Tenemos este sábado 18 de diciembre una gran jornada de vacunación para poner al día los esquemas de vacunación regular de nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y adulto mayor. Tenemos la disponibilidad de todos los biológicos y queremos pedirle a los padres de familia que verifiquen el estado del carnet de sus niños para que terminemos el 2021 con esquemas al día. ¿Van a acceder a la medicina de sus carceles? Solamente a cualquiera de las IPS vacunadoras, no importa ninguna condición especial, tener el carnet y vacunar a su niño.